Se siente muy contento y es para nosotros muy enriquecedor trabajar de la mano de INEA para lograr acercar este tipo de servicios a los metipiquenses. Gracias por todo el apoyo que nos dan para hacer posible esto. También quiero reconocer a las personas que se encuentran aquí presentes, quienes van a recibir sus certificados de primaria y de secundaria, decirles que en nombre del Presidente Municipal está muy orgulloso de ustedes, que se preocupan por fortalecer la educación. Y por último quiero incentivarlos a todos, tenemos aquí ciudadanos que van a hacer su examen, incentivarlos a que se sigan comprometiendo con la educación. La educación siempre nos abre puertas y nunca es tarde para dar un paso más en nuestras vidas respecto a nuestra vida profesional. No les quiero dar un spoiler, pero aquí hay un gran ejemplo que nos dice que nunca es tarde para seguir preparándonos. Muchas gracias. Yo quiero contarles que hace como 10 años fui maestra de adultos mayores. Yo daba alfabetización y para mí fue un gusto dar esas clases, porque yo llegaba al centro comunitario y veía a las personas llegar del mercado, de ir con los nietos, de dejar un espacio para dedicarse a dar clases, para dedicarse a tomar sus clases. El hecho de que ahora haya personas aquí que se estén certificando no es sólo el papel que les está certificando, sino también es el tiempo, las fuerzas, las energías, los ánimos de todos los días para que ustedes puedan lograr un sueño que, como bien dijo la Mastrichel, se dejó concluido por alguna razón. Porque en medida que todos, todos vayamos dejando el rezago educativo, y digo todos porque somos parte de la misma comunidad, seguramente seremos una sociedad mucho más lúcida de lo que sucede. Estaremos en mejor condición. No solamente un certificado nos da un mejor sueldo, nos da una oportunidad de entender mejor nuestro mundo. Y por eso es que hoy muchos estamos aquí trabajando en conjunto para ustedes. Arrancamos la ruta por la educación, a través de la cual la unidad móvil que se encuentra aquí presente estará en ocho localidades dentro del municipio de Metepec, brindando el servicio a las zonas con mayor índice de rezago educativo, y así contribuir al fortalecimiento de la educación de todos los metepequenses. En esta ocasión estamos en Metepec, un pueblo mágico, tradicional y mundialmente famoso por el árbol de la vida. Y qué más vida que la que ustedes le están dando a la suya. Una nueva oportunidad, una nueva etapa de continuar con sus actividades, pero con un logro personal que por alguna razón, por distintas razones, sobre todo familiares, económicas, tuvieron que posponer. A quien sepan que necesitan nuestros servicios, acérquenlo. Cualquier día, cualquier día estamos dispuestos a atenderles, cualquier día estamos con la mejor disposición de lograr un cambio, de lograr que ustedes puedan tener acceso a la educación. Ese derecho que les fue negado en su momento, pero que nunca es tarde para retomar, que nos hace sentir muy orgullosos que ustedes puedan seguir estudiando los pequeños y los grandes por diferentes razones. No pudieron, pero ahora es el momento. Y ahora es el momento de seguir cumpliendo sus sueños y de veras. Ustedes son la razón de ser del INEA, son la razón de ser de que estemos aquí. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias.